¡Ana! ¡Hace tiempo que no llamas a tus hijos! ¡Anímate! Con la mayor en Alemania y el nene estudiando en España, cuesta mucho. ¡Qué va, hija! ¡Si ahora puedes llamar directo! Ahora, con las cómodas tarifas ITT para DDD a Europa, tus llamadas de larga distancia desde Puerto Rico son bien económicas. ¡Mamá, bendición! ¡Qué sorpresa! ITT, tu compañía de larga distancia.